La Dichosa Palabra Para contestar sus preguntas, sus dudas, para hacernos de palabras y para enredarnos con la sintaxis. Invito a que nuestros compañeros se presenten, muchachos. El 30 en la noche fue no solamente el Día del Niño, sino fue la celebración que en toda Europa, desde, pues dicen muchos, hace más de 10 mil años, se celebra la verdadera entrada del calor. Es la famosa Noche de Walpurgis, a la que Félix Mendelssohn compuso un famoso poema sinfónico. Esta noche de brujas y de hechicerías que se celebraba en lo alto de un cerro en Alemania, dicen las crónicas. El primero de mayo, al día siguiente, era la gran fiesta de la primavera, cuando se elegía a la reina y al rey de primavera. Por lo tanto, yo quiero también felicitar no solamente a los niños, sino a las brujas, a las hechiceras y también a las reinas de la primavera y a algún que otro rey de la primavera. Quería yo mencionar, por último, una frasecita de Mark Twain, que nos dice que después de todos estos años, estaba yo equivocado acerca de Eva. Es mejor vivir fuera del jardín con ella, que dentro de él, sin ella. Un beso a mi mujer, soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Fíjate que en España debe entrar el calor mucho más tarde, porque hay un refrán que dice que hasta el 10 de mayo no te quites del sallo. Entonces debe ser que empieza en Alemania el calor y luego ya llega. Pues teóricamente en Alemania debería entrar más tarde que en España, ¿no? Pues de ahí les dejo. Yo sigo con esta iniciativa de querer empezar los programas con alguna palabra curiosa. La semana pasada yo intentaba alejar la superstición y la mala suerte. En esta ocasión les traigo una palabra de pelos, porque mi palabra de hoy es crencha. Crencha es la raya con la que se separa el pelo en dos partes o en las que uno lo quiera dividir y cada una de esas partes también se llama crencha. Crenchar, por lo tanto, sería ese verbo que indica hacer la raya en el pelo. Así que esa es mi dichosa palabra de hoy y esta es la dichosa palabra de este sábado. Buenas noches, yo soy Laura García. Algo cruje, ciertamente algo cruje. Madera o mundo o muerte ya cansada, cruje. Ciertamente algo cruje. Roe campanas, masca niebla. Algo mastica huesos de angustiadas palomas. Algo cruje, ciertamente algo cruje. Caen sonidos o golpes de asadón. O alguien escombra piedras. O quien vacía mi hueco, pero no y sigue de largo. Ciertamente algo cruje. Algo en alguna parte se está muriendo a escombros. Algo se está viniendo abajo. Tristeza o soledad o rabia oscura. Qué desolado mundo sin ti se desmorona. La semana pasada murió Max Rojas, poeta, que será recordado por poemas como este que acabo de leer, Algo cruje. Y sobre todo, creo, por el turno del aullante. Yo soy Pablo Agullosa. Buenas noches. Bueno, yo comienzo con un aforismo de Benjamín Prado. La autoindulgencia consiste en no sentirte implicado en los errores que cometes. Ahí les dejo. Ahí les dejo. De tarea. Está bien. Para nuestros seguidores en redes sociales, desde muy temprano les preguntamos, muchos recuerdan con cariño a Alicia, al Principito y a Harry Potter, ¿cuál es tu personaje favorito de la literatura infantil? Y bueno, ya hemos recibido algunas, como que dice Gloria Cárdenas, Petrita la Lechera, es un muy buen personaje, ¿no? Talia Gaona dice, Ricitos de Oro en la Casa de los Osos, porque aprovechó las mejores circunstancias. Enigmática, enigmática, Talia. Y L. Morelitos dice, Mega, Jo, Ami y Bet de Mujercitas. Luego vamos a seguir leyendo algunos más. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con alguna de las...? Tú mandas, ahora sí que tú mandas. Viene de ahí. No, manda Jesús Patlán. Ok. Que manda una pregunta. Bueno, pide que comentemos sobre el cantar de los cantares. El cantar de los cantares... ¿No es esa? Ya está poniendo el ejemplo de... Es bíblico, ¿no? El cantar de los cantares bíblico. Bueno, pues ahorita que hablábamos de Eva... Bueno, el cantar de los cantares realmente es un texto... Pues... Pues muy extraño, realmente, de que aparezca en la Biblia. Para muchos siempre ha sido un texto perturbador y muy polémico. Es un texto muy diferente, aunque hay pasajes en los salmos y algunos pasajes en el libro de los reyes... Pues que hablan de momentos amorosos y de las relaciones entre hombres y mujeres. El cantar de los cantares, pues es un libro muy difícil de interpretar, muy difícil de ubicar como un texto sagrado. Se han hecho, por supuesto, desde la más remota antigüedad, incluso entre el mundo judío. Rabí Akiva, este líder de la segunda revuelta judía, decía que era uno de los libros más santos de la Biblia. Lo curioso es que jamás, dentro del texto, jamás se menciona a Dios. Jamás se menciona a Yahvé, a Donay. Es un libro que fue interpretado por los judíos, básicamente como un libro, una metáfora del amor de Dios hacia su pueblo. También muchos interpretaron que era un poco una metáfora de la relación de Dios con el pueblo, en el sentido de cómo se alejaba el amor de Dios hacia el pueblo y cómo el pueblo se volvió a acercar. Y que había que leerlo un poco leyendo la historia de Israel. Después, muchos cristianos dijeron que era más bien el amor de Cristo por su iglesia. O San Bernardo de Claraval dijo que era el amor de Cristo por María. O el amor del Espíritu Santo por María. En fin, pero el Cantar de los Cantares, los exégetas, los investigadores de la Biblia, nos dicen que seguramente es una recopilación de muy diferentes obras. Que claramente al leerlo uno, te das cuenta que son diferentes obras que se armaron y se estructuraron básicamente a principios del siglo IV antes de Cristo. O sea, estamos hablando de la época de Platón, fue cuando realmente se armó el texto. Eso no quiere decir que el texto pueda tener algunos fragmentos muy antiguos, seguramente increíblemente antiguos. Y que luego algún autor con mucho talento trató de armarlos. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que hay un prólogo, luego hay cinco partes, el poema está dividido en cinco partes, cada una de esas partes tiene como una temática, y después viene un epílogo y luego un apéndice. Normalmente los investigadores dicen que deben haber sido como 11 fragmentos, los cuales serían el prólogo, las tres primeras partes, que luego la quinta parte serían tres poemas diferentes que se armaron, y luego el epílogo y los apéndices serían otras cuatro partes, porque los apéndices son como tres partes. En fin, claramente es un texto que es un palimpsesto, o sea, se unieron varias partes. ¿Qué pasa con muchos libros de la Biblia? Claro, porque recoge tradiciones orales muy antiguas. Ahora, esto es un poco para decir que claramente es muy difícil que lo haya escrito Salomón, como se le atribuye. A Salomón se le atribuye el cantar de los cantares de Salomón y se le atribuye claramente en la Biblia a Salomón, igual que otros tres libros de la Biblia se atribuyen a Salomón y se dice que son Salomón. Ahora, el poema desde el siglo XVIII y principios de XIX, Herder, este gran filósofo alemán, fue el primero que dijo que deberíamos de verlo como una colección de poemas eróticos orientales y que claramente era un poema erótico humano. Y por supuesto, él tuvo muchos problemas con eso y a partir de entonces todos los investigadores han tratado de buscarle ese sentido. Sobre todo, los estudiosos de la poesía acadica, sumeria, mesopotámica han encontrado perfectamente paralelismos impresionantes entre el cantar de los cantares y muchos de los cantos a la diosa Inanna y al dios Dumuzi sumerio y también a la diosa Ishtar. De hecho, hay un texto que a mí me parece muy interesante de un investigador egiptólogo alemán que se llama algo así como Oswald Neuschott de Yasi, que él se encontró en textos egipcios unos pasajes repetidos en varias dinastías idénticos, pero idénticos al cantar de los cantares, pero lo curioso es que son cantos metafóricos de amorosos de la muerte de Osiris. O sea que más bien son cantos al dios muerto y de que la reina está cantando a Osiris muerto. Entonces, es un texto plenamente erótico. Yo creo que falta una interpretación interesante que a mí siempre me ha parecido la más sensata, que es que cuando recopilaron la Biblia a los antiguos hebreos, debían haber sido hombres de fe y para ellos, yo me imagino, que una obra de arte tenía que ser inspirada por Dios y los libros de la Biblia son los libros que tienen inspiración divina. Entonces, digamos, creo que cuando perde uno la fe en que todas las grandes obras del Espíritu son obras de Dios, entonces empieza uno a no entender qué hace ese libro ahí. Pero cuando uno cree realmente, plenamente en Dios, como me imagino que lo creían en aquella época, bueno, pues es un gran poema de amor. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu lo inspiró, que Dios ha inspirado esos libros, que es una obra de arte. Hay muchísimos críticos que piensan que el verdadero arte siempre es inspiración religiosa, incluso aunque los autores no crean en Dios, etcétera, etcétera, porque hay esa relación entre el amor y la religión o entre el erotismo y el éxtasis divino, pues es clarísima en muchísimas obras de arte. El otro día, perdón. No, no, no. El otro día en una conversación con mis amigos Nacho Durán y Nacho Suárez, estaban discutiendo el caso de Santa Teresa de Bernini, porque hay un crítico inglés en un programa muy bueno que se llama The Power of Art, si no me equivoco, donde el crítico decía que lo que estaba representándose era realmente un éxtasis erótico en Santa Teresa. Se ha dicho muchísimo. Claro, eso es lo interesante, yo creo, esa relación entre el erotismo y la religión, que vuelvo otra vez a los hombres sin fe, pues siempre asociamos a la iglesia y a los curas y a todo lo que tiene que oír con Dios con una cosa aséptica, completamente contraria al erotismo, a la carne, al gozo carnal. ¿Qué puede tener que ver con la espiritualidad? Al fin y al cabo, la religión, el amor y cualquier sentimiento muy exaltado, pues tiene que ver también con una espiritualidad y con una pasión profunda. y con un sentimiento de comunión, de religarnos con el mundo, eso hace el erotismo y hace la religión también. A decir la dichosa y luego seguimos un poquito. Sí, Volvemos a la noche. Y a cantar, ¿no? La dichosa definición de esta noche es una palabra que significa juguetear, saltar y brincar alegremente, del latín dar de golpes, ideal para este día. Tenemos... Tenemos de Jorge Amado, cacao, este clásico en la biblioteca de Alianza Editorial, Biblioteca Amado, este gran escritor sudamericano. Y del Fondo de Cultura Económica tenemos de Sebastián Méshen Mosher, que ya hemos presentado algunos libros de él aquí, los que tienen que ver con la colección de Martín. En esta ocasión es El extrambre mágico del señor Pug, que es otro de sus personajes. El señor Pug se queda solo en casa y empieza a tejer, empieza a cubrir muebles, empieza a cubrir cosas que ve en su casa, hasta que finalmente cubre la casa completa, pero empieza a llover. Un libro muy didáctico, muy bonito y muy disfrutable para los más pequeños, hablando de que también hemos pasado el día del niño, bueno, pues también regalarles libros. Estupendo. Y también tenemos ejemplares de este libro famoso de Cioran, del inconveniente de haber nacido, del ligero inconveniente de haber nacido, podría añadir. Un libro optimista, como todos los de Cioran. Fruto de un insomnio luminoso, digámoslo así. Va a variar. Un genial libro. Y tenemos también una suscripción anual a la Gustava Revista, Este País, que está dedicada, qué bonita portada, a El Embrollo de la Tecnología. Pues sí, si a Cioran se le quita una I, ya es Corán, ¿verdad? Corán, sí. Seguramente también canta. Corán, muy cercano. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos a seguir con el Cantar de los Cantares y con otras de sus preguntas. Corán, muy cercano. 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 Bueno, yo le mando un saludo a mis amigos Daniel, Jesús e Iván, los mejores jugueros del Parque Hundido. Y también damos un saludo al público que nos ve en otras ciudades a través de la Señal Internacional de Canal 22. Le recordamos que la pregunta para el día de hoy que está desde la mañana en las redes sociales era que muchos recordamos con cariño a Alicia Pinocho, al Principito, a Harry Potter. ¿Cuál es tu personaje favorito de la literatura infantil? Algunos nos han contestado, Laura. Pues muchos han contestado al Principito, Carlos Ortiz, José Castro, hay varios que coinciden, Rodrigo Carreño, Alicia, dicen Sandra Hussein y Julia Santibáñez, Pinocho, dice S. Flavio, Carlos Antonio Ruiz, dice Atreyu, Matilde, dice Lester Lastrini, en fin, hay de todo. El burrito platero, dice Alice Ruiz, segura. Aladino, de las mil y una noches. Los 40 ladrones. Todos. Bueno, estamos platicando del Cantar de los Cantares. Bueno, un poco a lo que decía Pablo, evidentemente en el pasado lo que sucediera es que todo, absolutamente todo, estaba integrado y interrelacionado en lo religioso, más bien lo religioso no se separaba de nada. Precisamente uno de nuestros problemas en nuestra visión del mundo es que a partir de las religiones monoteístas y de otros desarrollos culturales separamos la sexualidad de lo sagrado. Pero claramente el Cantar de los Cantares es un poema que está conectado con el erotismo, pero el erotismo en la antigüedad era un fenómeno sagrado. Evidentemente estaba conectado con la divinidad y estaba conectado con la espiritualidad. ¿Qué lo hubo cambiado eso? Y todo. Y entonces un poco cuando vemos el análisis, cuando analizamos estos poemas y creemos que los investigadores, como yo decía, nos dicen que eran poemas mesopotámicos de amor y que los judíos lo heredaron, bueno, era porque en la antigüedad todo lo divino era todo, o sea, todo era divino y la sexualidad era mucho más divina que muchas cosas. Y al paso de la construcción y del desarrollo de estas religiones monoteístas, pues esos fenómenos ligados al amor humano que eran también sagrados, quedan un poco como extraños en el contexto de un dios monoteísta, de un dios que no tiene esposa, un dios en el cual la sexualidad no tiene un papel divino. Ese es un poco, yo creo que el problema con el Cantar de los Cantares. Y monoteísta quiere decir que un solo mono es Dios. De ahí viene la etimología. Ahora, quienes oyen que es erótico el Cantar de los Cantares, no se vayan a entusiasmar. Es un poema bastante para nosotros lectores actuales, un poema bastante simple. Aparecen por ahí unos pechos, aparecen unas piernas y paren lo de con un como panales de miel, hay que decirlo. Como panales de miel, ¿no? Si algo que está en la Biblia no creo yo que sea tampoco muy subida de pano. Como cabras mellizas. Como cabras mellizas, ya ven, eso es bien erótico, sobre todo en el campo, ¿no? Muy salvaje, muy animal. Y hay una edición del puro Cantar de los Cantares que publicó Editorial Era con una traducción de Pacheco. Versión más que traducción. Una versión, sí, porque lo que hace Pacheco es, toma una versión puntual del Cantar de los Cantares que es una traducción, es así, de Jesús Díaz de León y la junta viendo otras muchas versiones y él decide, digamos, cuál es la que suene más poética. No utiliza versos, sino está en las estrofas como en prosa. Para Pacheco es uno de los poemas más misteriosos y fecundos de la literatura, de las literaturas en lenguas europeas, así es como lo dice, así es como lo cita, ¿no? Yo creo que es un poema ya a nivel de eruditos, de procedencias y todo eso, bueno, pues sí que la gente se entretiene en lo que quiere, ¿no? Pero es un poema bastante simple, casi como pastoril, pues, ¿no? Ahí aparece la famosa Tsunamita, ¿no? Y yo ahí lo que le recomendaría es que leyeran el cuento La Tsunamita de Inés Arredondo, donde hay una como versión actualizada de ese mito, sobre todo para los que ya están grandes y se enamoran de gentes jóvenes, ¿no? bajo la consigna aquella de ¿qué verde era mi rabo? Les conviene leerla Tsunamita. Y bueno, Fray Luis de León, Fray Luis de León tiene una famosísima, famosísima versión por la cual lo persiguieron, o sea, estuvo en peligro, en cárcel, claro, estuvo en peligro que se lo despacharan por la versión que hizo del libro de Job y del cantar de los cantares y que a su parecer era fundamentalmente un poema pastoril y este, ahora, respecto a lo que dices de los eruditos, yo aquí, a mí que me interesa mucho esto del aspecto religioso, los investigadores han demostrado que muchas de las metáforas que están, que a veces para nosotros son como muy light, algunas de las metáforas realmente sí son bastantes subidas de tono dentro de las... Para el siglo IV antes de Cristo. Para el siglo, claro, o para el siglo XX antes de Cristo eran metáforas de las partes de los genitales femeninos y de los genitales masculinos que eran metáforas también a través de frutas, a través... Y de eso hay muchísimas comparaciones del cantar de los cantares con poemas mesopotámicos. Hablando ahí de metáforas, nosotros tenemos un nuevo estreno aquí en La Dichosa Palabra, un reto, un desafío. Exactamente. Pablo, no quieres tú ser portavoz de la metáfora. A lo largo de todo el año los vamos a invitar a ustedes a que participen en este desafío de metáforas o en La Dichosa Metáforas como querramos ponerle, que se trata de inventar metáforas. A lo largo de los sábados nosotros cuatro iremos recibiendo las metáforas que ustedes nos enviarán por correo electrónico o a nuestras redes sociales con el siguiente hashtag que por ahí podrán meter que es... Dichosa Metáfora. Gato Dichosa Metáfora. ¿Sí se dice? Gato Dichosa Metáfora. Gato Dichosa Metáfora para que nosotros podamos localizar rápidamente a quienes participen en este concurso de metáforas. Ahorita hablaremos yo creo un poco de lo que es una metáfora pero a mí me gustaría destacar lo que algún diccionario señala que dice que es una relación descubierta por la imaginación y lo digo porque el chiste de este ejercicio de este ejercicio anual que vamos a hacer en este 2015 es que practiquemos la imaginación que veamos con imaginación cosas que parecen distintas y las unamos en una metáfora. Lo que hacen las metáforas siempre es trasladar lo que conocemos de algo a otro ámbito a otro objeto a otra cosa entonces hay ejemplos muy bonitos en el cantar de los cantares hay muchos ejemplos de metáforas eróticas ahí que estábamos hablando del erotismo pero también se vale de cosas muy banales y cotidianas el jardín cerrado el jardín cerrado es una metáfora famosísima en la mitología y en la literatura mundial eso es lo que significa la palabra paraíso una evocación una evocación en realidad también o sea uno indica pronuncia lee una metáfora y inmediatamente lo que trata es de evocar una imagen sin decirlo literalmente es como sí es decir hay un rodeo es difícil explicar una metáfora a lo simple tal vez con un ejemplo si uno dice sus cabellos de oro está diciendo una metáfora si uno dice sus cabellos son rubios y dorados como si fueran de oro está haciendo una comparación si a una comparación le quitamos el símil aparecen ya los cabellos de oro directamente es trasladar como tú lo acabas de decir el sentido de un término a otro Pavarotti es un león empleamos pues un lenguaje figurado no en el momento que sentimos que Pavarotti no es un león en el sentido de melenudo colmilludo y desgarrador decimos ah es un león para cantar es decir interpretamos nos encontramos frente a un enunciado metafórico cuando no podemos tomarlo al pie de la letra y bueno hay muchos ejemplos traías tú unos que son unos de cosas que no tienen nada que ver una con otra de hecho aquí teníamos unos de a mí me gustaría bueno si quieres leer los ejemplos y después de los ejemplos a mí me gustaría añadir algo algunos famosos o de personajes que han sido significativos en la literatura como Tomás Segovia tus manos lisas y buenas como cucharas de palo le dejo el como pero es una metáfora Aristóteles dijo el corazón la acrópolis del cuerpo no tienen por qué tener tampoco una estructura sintáctica tal cual las consideramos hoy en día se vale jugar mucho con el lenguaje que es algo que prodigamos mucho aquí en la dichosa palabra Rubén Darío dice esta y su risa fue como un agua hirviente imagínense el agua hirviente nada que ver con la risa pero si uno borbotea la cabeza imagínate las burbujas para que pareciera o le pareciera como un agua hirviente a veces tiene que ver con el sonido a veces con la imagen y a veces no tiene nada que ver pero resulta muy gráfico muy sobre todo muy memorizable barba bosque de la quijada decía Kenin islandesa son metáforas populares islandesas ¿qué es la realidad el corazón ¿qué es realidad el corazón sino un resorte? ¿qué es en realidad el corazón sino un resorte? José Emilio Pacheco hablando un poco de Pacheco otra vez el mar no es el morir sino la eterna circulación de las transformaciones y por último Lope de Vega dice noche fabricadora de embelecos de la noche una vez tuvimos aquí un desafío también de decir qué les evocaba a la noche que nos pusieran como metáforas muchas eran metafóricas eran metafóricas y bueno la metáfora es parte de la base de la mente y de la construcción del lenguaje dichosa palabra juguetear saltar y brincar alegremente de latín dar de golpes Laura para los que tenemos una maravilla porque es el último premio Nobel el francés Patrick Modiano una juventud de la editorial Anagrama que tiene muchos sellos en México ya Cantinado Colofón etcétera bueno trae un montón de títulos de Modiano este no confundir con el café de la juventud perdida que también es otro título de Modiano y que tiene que ver también con París porque Modiano si algo hizo fue tomar como escenario la capital francesa para ser protagonista de varias varias de sus historias esta también tiene que ver con dos jóvenes y con un montón de avatares que tienen que ver con un París este pues ya de antaño así que muy recomendable también para conocer y para acercarnos a la obra del último premio Nobel de Literatura estupendo y también este libro tiene algo de hipnótico Jacobo Reloaded de Mario Bellatín con ilustraciones también estupendas de su Skurka no sé si lo estoy pronunciando correctamente es una cortesía estupenda de sexto piso y por cortesía de Bonilla Artigas cartas de Lisi la mecena de Sor Juana Inés de la Cruz en correspondencia inédita que padre de Hortencia Calvo y Beatriz Colombi son dos cartas y todo un estudio al respecto de este hermosísimo chisme literario tenemos que ir a un corte pero ahorita regresamos con ustedes oye con ustedes Seguimos aquí en vivo en La Dichosa Palabra, temporada ya 13, 2015, que nos ha traído o nos va a traer desde luego muchas de sus preguntas, esperamos. Así que no dejen de escribirnos, de llamarnos, de hacernos llegar sus dudas, sus comentarios a través de todas las vías de comunicación que tenemos. Si nos están viendo el 2 de mayo, pues hola en vivo y si no, pues hola en las repeticiones variadas y múltiples que tenemos en nuestras diferentes señales de Canal 22. Aquí seguimos buscando, entre otras cosas, un personaje de la literatura infantil que ustedes recuerden, que les guste, que haya sido por algo especial en su vida y han seguido llegando y llegando desde la mañana más y más respuestas. ¿Aquí tenemos más? Sí, bueno, por ejemplo, Diana Jocelyn Mendoza habla del Príncipe Feliz, cosa que me parece estupenda. Araceli Ibáñez menciona a Bastian de la Historia Interminable. Dulce Acuña Flores menciona a Marianela de Benito Pérez Galdós, no es un libro muy juvenil, pero lo leyó desde temprano. Varios, como Lili Estrella y Luis Enrique Silva Peña, mencionan a Tom Sawyer, estupendo y también muy entretenido. A Momo, etc. Horacio Daniel también menciona a Tom Sawyer, al mago Mandrake de Los Monitos, José Luis Ávila Sánchez, coincide con Sabater que tanto le gusta, Sandokan de Salgari, Patricia Enciso, al mago de Oz, Fernando López Casillas, a Chanok. Qué curioso que los personajes no crezcan, ¿verdad? Digo, el principito ya que es tan viejo ya debería haber pasado al príncipe de Maquiavelo, al príncipe idiota de Dostoyevsky, ¿no? O al rey viejo incluso de Benítez. Bueno, es que les pasa lo que Víctor Manuel Muñoz López nos menciona, a Peter Pan, o sea, todos se quedan como Peter Pan. Sí, verdad. Por más crecido. Por más ilustrado. Por más ilustrado. La dichosita palabra, seguimos siendo, pero los queríamos nada más acotar un par de cosas acerca de este reto, este desafío que les hemos lanzado en el bloque anterior sobre la dicha su ametáfora. Una invitación a todos ustedes a que manden las que quieran, no hay límite, ahora sí que no hay límite de tiempo, como dirían dentro de un rato algunos en el cuadrilátero. Lo que sí les vamos a contar es que las vamos a recibir con el hashtag para que podamos leerlas y que podamos leerlas aquí todos, porque vamos a leer todas las que lleguen, nosotros cuatro las vamos a estar leyendo y vamos a dar a cuatro ganadores parciales. Entonces, el 18 de mayo, el 27 de junio, el 10 de octubre y el 14 de noviembre vamos a anunciar a los ganadores de todas las que hayamos recibido en estos lapsos entre medias. Para todos aquellos va a haber unos libros, un lote de libros para el ganador, para el autor de estas metáforas y va a haber un ganador, digamos, anual de toda la temporada que lo vamos a anunciar también el 21 de noviembre, que va a ser ya más o menos al final de esta temporada, es sin ánimo de desanimar a nadie, pero será el ganador, tendrán también el lote de libros y también será publicado en la revista Este País. Gracias a los primeros números del año 2016, estamos ya futureando muchísimo, pero bueno, las mejores metáforas vamos a estar publicándonos, ya lo anunciaremos y por supuesto avisaremos con tiempo. Así que me imagino que para los de Twitter tendrán un límite de 140 caracteres, pero las metáforas en realidad no necesitan tampoco tan grandes. Menos 140 porque tienen que poner el hashtag, pero de todas formas creo que en general les va a caber y si no, mándenlas por correo electrónico. Y por supuesto van a recibir nuestro aplauso y nuestro cariño de parte de todos los dichosos aquí presentes y de la comunidad dichosa en casa. En casa también nos han estado escribiendo y preguntando para formar este contenido del programa, como esta es Cito ISC, me imagino que es por Twitter, no sé, pero así ponen aquí, que es Cito ISC. Dice, retórica, ¿qué es realmente una manipulación, es convencimiento o es persuasión? Estás buena porque la retórica en sí tiene una definición confusa, a veces lo confunde con elocuencia y otros con oratoria y otros con el buen decir. No es exactamente nada de eso. Lo que pasa es que, como muchas que hemos platicado aquí, tiene su acepción vulgar, no en el sentido de grosera, sino vulgar en el sentido de difundida, del sentido común, cotidiana, y su acepción, digamos, académica. En términos académicos, la retórica es una teoría de la construcción de discursos, digamos, y de todas las operaciones verbales que se hacen, como una metáfora, como una metonimia, como una, que tienen sus términos así medio... Técnicos. Técnicos, sí. Pero en términos comunes, retórica tiene a carrera esa acepción como negativa de algo que es solamente bla, bla, bla. Hasta hay un término físico-gestual para eso. Y eso le viene también desde Sócrates, tu amigo Platón, que inventó a este personaje que se llama Sócrates, hablaba precisamente de la retórica como una especie de discurso vacío, y básicamente lo ponía en términos de discurso político. En cambio, Aristóteles ya lo pone como una retórica como una especie de, digamos, de lógica del lenguaje, que es distinto. Toda la serie de operaciones verbales que pueden ser formalizadas es el repertorio de la retórica. Y la retórica, bueno, sí es un arma de persuasión. Es decir, si alguien tiene recursos retóricos, puede convencer de cosas incluso no ciertas. La pregunta dice, manipulación, convencimiento, persuasión, en realidad son las tres. Claro, lo que pasa es que digamos, es difícil marcarla. Sí, lo que pasa es que marcar, como dice Pablo, la diferencia, porque convencer un poco, pues yendo a la raíz, tiene más que ver con derrotar con las palabras al otro, el argumento del otro. En cambio, por ejemplo, persuadir, que tiene que ver con suave, persuadir tiene que ver con que el convencimiento, pues, no es tanto en la derrota, sino es también seduciendo al otro. Pero la persuasión implica la seducción del otro, ¿no? Que el convencimiento a veces, pues a lo mejor el otro se tuvo que convencer racionalmente. Y la manipulación es un poco más feo. Y la manipulación ya implica algo más feo, ¿no? O sea, hay como grados de deslizamiento del club. Pero todos tienen que ver con ganarte al público, al fin y al cabo. Pero es algo muy importante, ¿no? Yo creo que sí vale la pena recuperar los valores de esto. Yo creo que todos debían estudiar retórica, los niños. Es una manera de conocer el lenguaje. En sus posibilidades extremas. Y muy importantes. O sea, si una persona no tiene cómo seducir, persuadir, convencer, como ustedes quieran, con palabras, pues está mucho más limitada que si tiene cómo hacerlo. Y es muy importante que todos podamos convencer a otros de nuestros argumentos, de lo que estamos diciendo, etc. No solamente es para los vendedores, es para todos en la vida cotidiana. De hecho, desde la Edad Media y antes los clásicos, pues educaban primero con el trivium, ¿no? Que eran las artes verbales. Se les conocía a estas tres materias como artes verbales. Que eran la retórica, la gramática y la lógica, si no me equivoco. Dialéctica. Bueno, la lógica o dialéctica. Pero era sin naturales. Y eso era lo primero, eso era lo básico. O sea, lo básico y sigue siendo lo más importante, el manejo de tu propia lengua. De tu propia lengua. ¿Para qué? Para expresarte con claridad. Es decir, para que tus argumentos tengan más peso que si los expresas confusamente. Y para obtener un fin también, porque si pensamos en las figuras retóricas o las preguntas retóricas que tienen que ver con, también son juegos, son trucos, son habilidades que uno usa con el fin de obtener lo que él quiere del... Claro, por eso también es importante conocerlas, porque son las herramientas de un campo de batalla. O sea, igual la metáfora no nos gusta por lo de convencer, pero realmente se usa. O sea, digamos, sales al campo de batalla y pues tienes que identificar qué armas tiene el otro. A veces solamente es una retórica vacía, pero si tú no sabes ni lo que es bien la retórica o no manejas bien tu lengua, no te das ni cuenta que te están manipulando. Todos los campos del conocimiento discursivo tienen su retórica. Hay una retórica de la religión, una retórica de todo. Decía Bartes que la retórica más saludable era la literaria, porque no ocultaba que había un artificio. Una retórica, claro. Que era un signo saludable porque no quería pasar por natural, sino que decía, ojo, yo soy un artificio. Porque, por ejemplo, no sé, la crónica periodística parecería que está reflejando la realidad tal cual es, y no es cierto. Cualquier discurso va modificando y va empleando armas retóricas. Nada más que hay unos que lo proclaman y otros que lo ocultan. No tiene nada para la retórica, sino el que la usa. La usa. Yo diría, respecto a lo que decía Pablo, yo diría hasta el final, mucho más allá. Yo diría que la base de toda educación, originalmente, debería ser la retórica. Las artes verbales. Conocerla y dominarla. Porque el lenguaje es la base de nuestra humanidad. No podemos ser humanos más que a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje como herramienta fundamental de lo humano, es aprender a manejar esa herramienta que es lo que nos hace humanos. Y la retórica es la base de eso. Pues a nosotros lo que nos hace dichosos es invitarles también a participar a través de nuestras vías de comunicación. La dichosa palabra de cada noche, una definición y ustedes nos dicen a qué palabra nos estamos refiriendo para llevarse algunos de los libros. No, los libros los damos todos, nada más que no llegan a todos. Y además hay varios ejemplares de cada título. Sí, pero no alcanzan para todos. Afortunadamente son muchos los que responden y no alcanzan. Pero bueno, para aquellos que sí tengan la suerte esta noche, estamos buscando un verbo. Juguetear, saltar y brincar alegremente. Del latín, dar de golpes. Aprovechando que hoy es la dichosa del ciclo. De la dichosa, vamos a añadirle más. En español decimos tundir. Tiene que ver con travieso, ¿no? Sí, pero viene del verbo latinoamericano para decir tundirse a alguien. Y se usa mucho con los cachorros. Los cachorros hacen ese verbo mucho. Y con las parejitas. Y con las parejas. Y con las parejitas. Las parejitas. Y fíjate que... Las parejitas que van de paso. Que son traviesos. Pero luego también el diccionario da un significado mexicano que yo no conozco, la verdad. Porque dice hacer ejercicios secuestres. Qué bonito. Bueno, los caballos sí, sí, es cierto. En la charrería y eso se dice. Del latín cabalgare. Tiene que ver. Ya siguen buscando el encabalgamiento. Bueno, bueno. Para aquellas personas que respondan correctamente, Pablo. Tenemos ejemplares de El gusano de seda de Robert Galbraith. Un nuevo caso de Cormoran Strike. Es una novedad de Salamandra. Y esta es una cortesía de Océano. Y este interesante libro, Andar, una filosofía, de Frédéric Gross, es una cortesía de Taurus. Un tema que nos interesa mucho. De Enrique Vela, Arqueología, Historia Ilustrada de México, coordinada por Enrique Florescano, en la colección Debate de Conaculta para ustedes. Pues ahí están esos libros que son interesantes todos ellos. Y nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos en unos instantes. No se muevan. No se muevan. Enos aquí, en el bloque cuatro de este programa. Nos vamos a ir rapidito porque los partidos políticos tienen mucha prisa. Ya le sana. Ahí vamos. Paciencia. Rápidamente, una pregunta más. Daniel López, ¿por qué se llama la Feria del Libro y la Rosa al 23 de abril? Ya pasó, pero volverá. Esperemos. Pero mira, como este programa luego lo repiten muchas veces, igual en una de esas lo están repitiendo en abril del año que viene y entonces... Esperemos hacer programas en vivo en abril del año que viene, pero bueno, nadie sabe, nadie. Que los dioses de las letras te oigan. Se llama Feria del Libro y la Rosa... De la Libre. De la Libre. La voy a librar muy bien. De la Rosa Libre. Voy a decir algo horrible, pero yo creo que es por una cuestión mercadotécnica y comercial, más que otra cosa, lo de asociar... Retórica, 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 totalmente. El 23 de abril se celebra en muchos lugares, en muchas ciudades, la Feria del Libro porque es el Día Mundial del Libro. Es decir, la UNESCO desde 1996 declaró este día un poco haciendo coincidir también forzadamente unos acontecimientos literarios que les pareció muy bien comunificar para establecer un Día del Libro. El Día del Libro ya existía en algunos países, de hecho en el Reino Unido es en marzo, en Chile es en noviembre, en Uruguay también tiene otra fecha, pero digamos que la UNESCO quiso unificar todo esto y establecer un día y para eso eligió el 23 de abril que ya se establecía eso en España. En España tiene un antecedente en los años 20 del siglo pasado cuando un escritor valenciano Vicente Clavel dijo que había que... No Rosa Clavel. No Rosa Clavel, era Vicente y era valenciano. De hermanos de Ana. Exacto, para que vean que hay familia distribuida por todo el mundo. Que lo que pretendían era un poco fomentar la lectura y hacer una reivindicación al mundo editorial, a la industria editorial y establecer un día para el fomento de la lectura. ¿Qué les parecía lo mejor? Bueno, pues vender libros, esa era la manera más adecuada de poder hacer también que fuera comercial, que se pudieran vender libros, que hubiera una mayor atención y recibimiento a la compra de libros. Entonces, para eso, pues mejor difundir que hay que regalar libros. Esto, que empezó siendo durante unos años en octubre, se pasó al 23 de abril y luego ya la UNESCO, pues dijo, bueno, pues esta es la fecha ya, pues que sea para todo el mundo. ¿Por qué dicen que convergen ahí una serie de hitos literarios? Bueno, porque se ha establecido también un poco legendariamente, según yo, que fue el día en que murieron Cervantes y Shakespeare. Ya se sabe que, bueno, dicen los registros. La fecha más que nada. La fecha, en que 1616, el 23 de abril, hubieran muerto estos dos grandes de las letras, hispana y anglosajona. En realidad, ninguno de los dos murió este día. Se dice que Cervantes murió el 22, pero que fue enterrado el 23 y que Shakespeare, en realidad, sí, murió y está registrado como un 23 de abril, pero no era el calendario que se seguía en ese momento en el resto de Europa. Es decir, ellos seguían todavía en el Gregoriano, cuando aquí estábamos en el Juliano, y entonces correspondería al 3 de mayo. Es decir, muertos, muertos, no murieron juntos. El que sí parece que murió ese día fue... Habría levantado hasta sospechas que murieran juntos, ¿no? No, y además hay que decir que ahora mismo la gran noticia en España es que se acaba de encontrar unos restos que parecieran que se pueden atribuir a Miguel de Cervantes y que están en ello, ¿no? Están como todavía estudiando si ese ataúd donde aparecía una M y una C, imagínense, pues correspondería a Miguel de Cervantes. También es la fecha, y esta sí parece que puede ser más real, del Inca Garcilaso, peruano. Muchos dicen que puede ser uno de los primeros literatos mestizos que hubo y que contó mucho sobre la tradición y la cultura peruana. También fue el día, aunque parece que tampoco fue, en que nació Nabokov, el famoso Lolita, el autor de Lolita, bueno, pues... Ese lo dejamos a Nicolás. Muchos lo decían, sí, como no está Nicolás, no nos puede asegurar si es el 22 o el 23 de abril, pero bueno, también siglos después, lo sería también una fecha bastante importante. ¿Y la rosa? ¿Por qué la rosa? Bueno, pues la rosa tiene que ver con una tradición que es en Cataluña, el 23 de abril coincide con el día de San Jorge, Jorge en catalán se dice Jordi, entonces ustedes lo habrán visto que es San Jordi, y tiene que ver con una leyenda, también todo tiene que ver con leyendas, de un dragón que en Cappadocia, es decir, nada que ver con Cataluña, pues había, bueno, la leyenda dice, diciendo el cuento corto, es que había un poblado que tenía que sacrificar a dos corderos cada día para alimentar a este dragón y que no fuera a la aldea a comerse a los habitantes o a los animales, ¿no? A reclamar lo suyo. A reclamar lo suyo. A reclamar lo suyo, la rosa. La rosa ahí. Pero espérate, entonces lo que hace es que se les acabaron los animales, los corderos ya empezaron a escasear, entonces tuvieron que empezar a hacer un sorteo entre la gente para sacrificar a una persona, lo cual si los amantes del cine les recordará bastante a varias películas y sagas que hay ahora mismo bastante de moda, bueno, pues el sorteo para sacrificar a alguien del poblado ya existió desde el siglo, esto fue en el 303 cuando muere este Jorge que fue el que fue a defender a la princesa que había sido sorteada para ser sacrificada, se dice que cuando el dragón es matado por Jorge, de la sangre brotaron rosas y que Jorge agarró la rosa y se la regaló a la princesa. Bueno, ya en plan de creernos lo del dragón y la princesa, pues creernos lo de la transformación de la sangre en rosas, no está tan exagerada. Sí, bonita metáfora. Sí, bonita metáfora. Total que desde entonces se usó en diferentes culturas y en diferentes momentos lo de regalar, por ejemplo en los torneos de caballeros, los líderes de los torneos de caballeros se usaba que se regalaran rosas a las mujeres del público, esto se ha ido heredando de alguna manera, algunos dicen que es una tradición un poco machista que dice que las mujeres a los hombres les regalan libros y los hombres a las mujeres les regalan rosas el 23 de abril. ¿Pero por qué? Si hay más lectoras que lectores y a los hombres nos gustan las flores también. Por eso, pero yo soy partidaria de regalar libro y rosa a quien sea, hombre o mujer, pero que tú me regales a mí una rosa, yo tengo un libro, a mí me dejas sin poder leer. Salgo, no, pues sí. Muy floreada, eso sí, pero este. Pero así tienes un hombre más sabio a tu lado. Y yo un olor más bonito, cercano. Y rosado. En muchos lugares, como en la UNAM por ejemplo, que se hace la fiesta del libro y la rosa, se hace esta tradición un poco por hacer una idea romántica, porque la relación entre San Jorge y San Jordi y el libro, el día del libro, no la hay, más que la fecha, que es el día de San Jorge en Cataluña y es el día de Hada y es una reivindicación a la cultura catalana. Bueno, la respuesta a la dichosa palabra de esta noche, juguetear, saltar, brincar, alegremente, de latín dar de golpes, la respuesta era retosar. Retosar, padrísima palabra, retosar. Es muy bonita. Es muy bonita. Sí, cuando la humanidad retosa. Hubo muchísimos ganadores. ¿Me ayudas a leerlos? Porque creo que cada vez leo menos. Aquí los ojos de Pablo Bullosa dicen. Edgar Mozo Ramos, Luis Alberto Aguiñaga, Luis E. Colín, Belia Rangel Márquez, César Aparicio, Mauricio Mon, Héctor Bertier, James, Laura Natalia, Lupita Cervantes. Son algunos de los que han estado... A ver este nombre, te reto a este nombre. Serendipio López. Ok. Y Fridar, que haga cinta. Muy bien. Estos son algunos, no son todos, pero la producción se pondrá en... Entre muchos otros. ...en contacto con ustedes. La próxima semana tenemos una cita aquí a las 8 de la noche en Canal 22. De nuevo, agradecemos su atención. Hermano Ortega, Laura García, Eduardo Casar, servidor, todo el equipo que hace la dichosa palabra, les agradece su atención. Hasta la próxima. Nos vemos. Bueno. Pero… ...tiene mucho que está aquí. No. No, no. 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 ...incomité. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.